Muy buenas y bienvenidos a este crónicas de un gamer random cuando ha pasado justo ahora el E3 y seguramente esperabais algo del E3 pero eso toca el viernes a las 5 de la tarde. Hoy vamos a hablar de algo que me ha surgido la verdad mientras veía el E3 que he querido llamarlo tener o no tener. Esa es la cuestión. Bueno el caso es que ya sabéis que desde hace una temporada estoy un poco enchotado con el tema de las suscripciones en plan pagar por acceso a juegos tipo Netflix pues últimamente pues que si el Utomic que si ahora los de Origin con el Premiere también van a incluir en ya su servicio de plataforma de suscripción de juegos van a incluir también los juegos de lanzamiento como el Battlefield V o el Anthem también Xbox One con el Game Pass hace algo parecido y también tenemos que no nos olvidemos que existe lo que la gente parece que no nos ha olvidado PlayStation Now que ofrece algo muy similar ¿vale? Todas estas plataformas vienen a sustituir la necesidad en general de comprarnos juegos físicos o digitales para poder disfrutarlos es decir nosotros pagamos esta suscripción del dinero que sea vamos a redondearlo en 10 euros al mes aunque oscila mucho dependiendo del servicio ¿vale? y tienes un acceso ilimitado durante ese mes a los juegos que están en la carta ¿vale? esto esto es muy complicado es un tema difícil y la verdad podría sonar complicado y que es una crítica pues a mis amigos que están en el Facebook que todos los días suben sus cajas ahí maravillosas en sus estanterías repletas de cosas que un día se les va a caer la casa abajo no 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 es una mofa a los coleccionistas ni mucho menos pero es un poco la duda de cuán práctico claro que también depende mucho del punto de vista de cuán práctico es tener o no tener vamos a ver quiero empezar un poco en retrospectiva tener es guay hasta la generación anterior 360 Play 3 tú cogías un juego coges tu consola lo enchufas y tengas o no tengas internet todo funciona eso pasa ahora eso con Xbox One y Play 4 funciona igual a ver me vais a decir si es verdad tú puedes enchufar la consola sin internet y pones el juego y funciona y te voy a probar eso la verdad te voy a formatear la One y verlo pues la verdad es que tengo mis dudas si algunos juegos serían siquiera jugables por ejemplo muchos juegos por supuesto ya ni los entro en la balanza pues el tipo de division y todo de estos que digamos te conectas a un servidor tipo de M.O. o lo que fuera tipo arte o RPG ese tipo de juegos digamos que tienen digamos un servidor online que se fomentan y que se juegan exclusivamente online pues ya no entran dentro de la balanza pero hay otros muchos juegos que a lo mejor sí y bueno funcionar funcionarían pero en qué a qué nivel quiero decir ahí está la movida nosotros los juegos hoy en día y más en la actual generación que en la anterior los juegos están muy verdes cuando están de lanzamiento entonces tú lo que tienes en el DVD a veces ni siquiera funciona es decir siempre hay un parche del día 1 que hace que las cosas funcionen mejor y no sé si es mejor y a veces algunos juegos con lo que viene solamente en el CD no va tengo la sensación pero la verdad tengo la sensación muy fuerte de que el Monster Hunter si no fuera por el parche del día 1 no funcionaba algo pasaba allí la verdad es que tendría que informarme pero me surgió esa duda y en esta generación noto que pasa eso mucho de que el parche del día 1 arregla rum de cosas entonces el juego se distribuye el CD va por todos los universos universables y llega el parche del día 1 el día de lanzamiento que ese CD directamente lo hace ser obsoleto es decir la información ese digamos ese código que está metido dentro del CD, DVD, Blu-ray pues es obsoleto desde el momento en el que el juego se lanza al mercado lo cual es rarísimo o sea es algo muy extraño ¿qué pasa? que claro tú esto no pasaba ni de Flowers con una Super Nintendo metes el cartucho y el cartucho pues no evoluciona de la noche a la mañana salvo que tú pues no sé decides meterle un destornillador por ahí abajo y lo rompas pero yo que sé tío el juego viene para bien o para mal terminado desde el momento en el que lo compras y digo para mal porque claro hay que conoceréis historias de juegos que vienen con la hostia de bugs y no sé qué y no sé cuánto vale que también os digo hay juegos que están perfectamente bien hechos pero son tan enrevesados y chungos que la gente que están bugueados Dark Seed he escuchado a gente decir que el Dark Seed está bugueado y es buenísimo porque es un juego que a día de hoy la verdad no la gente lo hubieran parcheado seguro porque vamos hacía falta hacerlo más user friendly pero es otro tema el caso es que volvemos otra vez al tener o no tener claro también aparte de esta paranoia que desde dentro de 20 años pues a un retro gamer futurista le apetezca redescubrir Monster Hunter World por ejemplo para su canal de de su super youtube 4k na vc buka del espacio pues eso en su canal del espacio el tío quiere ser un retro gamer y pues se dedica a descubrir lo que antaño pues le parecía una mierda y ahora le mola o es un juego retro de ahora de antes entonces ahora Monster Hunter World vale yo estoy hablando mucho de Monster Hunter World pero no sé por qué no sé estoy muy caliente con el juego perdonadme el caso es que el tío le apetece descubrir otra vez Monster Hunter World pero podría hacerlo podrá hacerlo claro aquí pasan muchas historias muchísimas que también puede ser importante para el tener o no tener que es decir en el futuro la emulación la escena y tal evoluciona de tal manera o simplemente hay una entidad de preservación de los videojuegos como cultura y arte que son que se dedica a defender y mantener que los juegos sigan siendo jugables una vez pasa su vida útil como hace años teníamos aquella gran figura del abandonware que ahora las empresas han fagocitado y que no tenemos abandonware porque las empresas lo han comprado para volvernoslo a vender básicamente hace no muchos años bueno si hace bastantes años la verdad a mitad de mi puta vida todavía que decirlo tú te bajabas el duke nuke en 3d entero sin ningún puto problema porque era abandonware había pasado su licencia su tiempo de vida útil y tal y pues pasaba lo mismo con un montón de juegos apoyí de todo lo que tengáis y podías bajarte esos juegos sin mayor problema porque me gustaba mucho el eslogan de esta página de abandonware que ellos nunca lo harían ellos nunca nos abandonarían esos juegos con los que invertimos nuestra infancia no nos olvidarían y nosotros tampoco deberíamos hacerlo ellos nunca lo harían doom heretic da igual esos juegos te los podías bajar todos sin ningún puñetero problema yo jugando con un bolígrafo es lo que hay el caso es que dentro de n años esa figura existirá o las empresas tendrán la licencia de esos juegos y nos los volverán a vender en la xbox nvc que ya aquí es del espacio entonces dentro de 20 años si alguien quiere jugar a monster hunter world tiene que volver a comprárselo aún teniendo el cd en la mano cortándolo y pudiéndonos arrancar las venas incluso con él o sea ese es el tema que podría ser es uno de los caminos a los que está yendo la industria porque bueno sin ir muy lejos aunque yo tenga la switch me duele decir que me aburre un poco ver remasters de juegos de wii u quiero decir el mario car a mí me ha dolido me ha encantado que mi abuelo me lo haya comprado no voy a mentir pero me ha dolido en plan de rodillas en un marocón no el joder puta vale ahí va tal y bueno vamos a ser serios nadie se zafa de xbox y de play el tema de remasters que nos estamos comiendo el mismo juego una y otra y otra vez y lo peor es que además os encanta que os la metan por el culo es algo maravilloso oh mira vuelven a sacar el el saldo de colosso y todos loquísimos ahí comprando los que sois gilipollas en serio bajaros un puto emulador y jugarlo joder que cojones que el rollo es ese no 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 es que está en 4k y no se que soy unos gilipollas con toda sinceridad bueno el caso es que dentro de esto esto viene mucha colación por lo de tener o no tener porque ya veis que comprarlo a día de hoy no implica que podáis jugarlo a día de mañana y mucho menos en una consola del futuro claro eso ya olvídate entonces claro llega el momento de plantearse de bueno también hay que ver hostia ya no sé si lo he dicho o no o sea estoy ya super mal que era una de las cosas que quería decir que claro también depende de como uno aborde los videojuegos a mi me encanta y admiro mucho la gente dice es que yo llevo 7 años jugando a al lol al calo duty o al 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 command and conquer o al starcraft y tal hostia ole 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 tus huevos pavo yo no aguanto una semana jugando al mismo juego casi casi nunca joder me encanten pero coño no sé sabes o sea yo soy lo que toca un picaflores digital joder yo voy de flor en flor todo el puto día sale tal juego ahí estoy sale no sé que ahí estoy sale este pues este no que a mi no me gusta y cuando me entra la venada uff ahora que juego pues otra vez para atrás a ver más cosas boom 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 entonces play everything entonces no sé tío o sea ya te digo coges un juego un fin de semana lo ventilas ahí en plan pero violento y y lo devuelves el el lunes más encantado que nada te lo has acabado y has disfrutado el juego todo lo que has querido para mí por eso no vais a ver jamás en ninguno de mis perfiles un platino porque yo no doy para eso es en plan le tiene gracia no porque al horizon le pegue durísimo o al bloodbord o un montón de juegos pero joder no estuve ni a esto de sacarme el platino o sea pienso que el el horizon el horizon joder explore todo el mapa descubrí todos los eventos y tal pero claro luego lees los platinos y dices ah vale tenía que pasarme con el súper difícil ah vale joder hablar ambos no sé qué o tienes que ir a no sé qué y matar no sé cuántos bichos y yo joder solo mate 4 había que matar 6 bueno vale que fallo esas gilipolladas que dices tú bueno vale los platinos son pues muy interesantes la verdad es una de los azules mola es divertido es gracioso pero a mí me hace más gracia que me salten y ya está no soy un completista ni un gilipollas y un inútil que mola yo me escudo en mi pose de picaflores digital para decir que soy un manco y que no consigo platinos y ya está sabes pero bueno es lo que hay pues eso entonces con todos estos rollos yo yo me uno a esta pregunta en plan merece la pena tener quiero decir con todas estas suscripciones de pago para plataformas de juegos y bajarnos un montón de juegos bueno acceso limitado es decir tú te coges el Xbox Game Pass y todos esos juegos que tienes ahí los puedes ventilar cuando te apetezca que es algo que mola la verdad también mola mucho la idea de que yo tuve la suerte de el mes pasado por un euro jugué al Sea of Thieves que quería probarlo y no me gustó y el State of Decay 2 que me gustó entonces joder tío o sea claro hacen ofertas y uno sabe arrimarse al sol que más calienta en este caso por un euro tíos y también jugué pues al Super Lucky's Tale que tenía ganas de descubrirlo al Recore que pues no me gustó pero era un exclusivo de Xbox había que probar y tal entonces joder te das cuenta de que esto tiene mucho potencial la verdad tienes mucho potencial para el jugador y para ahorrar dinero porque claro si tuvieses que comprarte o bueno en este caso sí comprarte porque lo de alquilar la verdad vamos a dejarlo un poco de lado de momento porque es un poco trampa no bueno no es trampa pero joder me rompe los números no me hace sabes no voy a coger yo argumentos que van en contra de lo que estoy diciendo que le den por culo básicamente un alquiler también es lo de pagar mensualmente por esto pero vamos a dejarlo ahí el caso es que tú te tendrías que comprar como 5 juegos en lo que yo he hecho pagar un euro bueno a lo mejor tendría haber pagado 10 bueno no sé cuánto es el Xbox Game Pass por mes pero le voy a decir 10 porque sé que si me paso no me paso por mucho y si me quedo corto no me quedo corto por mucho y ya está el caso es ese no que pagas juegas y ya está cuántos de estos juegos que yo he dicho y que seguramente hayáis pasado vosotros en vuestra vida los hayáis comprado habéis jugado una vez os lo habéis acabado habéis pensado wow esto ha estado muy bien y no habéis vuelto a tocarlo claro esto no me pasaba esto esto no me pasaba cuando tenía la super cuando tenía la super cuando estaba aburrido ponía el protector el axel eye el castelvania estaba brú 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 pero claro tenía menos acceso a juegos ahora mismo claro también estoy con esto del canal y tal os lo habéis creído gilipollas no en serio con el tema del canal y tal con el tema de querer hacer los insiders que aunque sé tengo tengo vídeos grabados a patadas el problema es que no me pongo a grabar a montarlo que soy un vago de mierda pero con el tema de los insiders y todo esto pues la verdad es que me gusta ponerme a jugar un juego y cuando lo acabo si no tengo mucho más que explorar ahí paso al siguiente y sigo grabando y tal porque porque mola ese concepto de de ludonauta que leí por ahí en un blog de un amigo en plan me gusta ese concepto me parece muy guay y por eso también tenía la sección que bueno era una sección que no duró mucho pero volverá os lo prometo porque tengo una idea genial del viajero del juego pero es otra historia el caso es que realmente para gente que a lo mejor como yo que la verdad tengo que reconocer que de este tema lo he hablado con otras amigos y nadie me ha dado la razón supongo porque yo soy muy yo y el resto son muy ellos y eso está muy bien pero joder de verdad esto de los insiders de pago está muy guay y tiene un futuro muy bueno porque aunque haya juegos que tú quieras jugar de forma recurrente en mi caso pues acciones RPG juegos de rol y tal y cual como os lo digo son juegos que una vez que te los acabas no los vuelves a tocar entonces excepto estos juegos recurrentes que digo yo en mi caso diablo y ese tipo de cosas porque no es interesante una suscripción de pago mensual coges tienes una especie de gran alquiler juegas tienes la experiencia y ya está y a ver salvo que te entre el calor de volver a jugarlo dentro de equis tiempo que lo puedes volver a alquilar en ese aspecto pues no sé tampoco le veo muy importante también es otra parte muy buena para pues evidentemente habrá juegos que tú descubras en esta en este pago en este pago de alquiler y decidas que te apetece tenerlo para ti para siempre pues por ejemplo el estilo de cae 2 estoy a esto de pillármelo problema que claro no hay tampoco tanta pasta y menos ahora con una boda por delante pero bueno el caso es que lo que mola joder es 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 que lo tenemos con esto las soluciones yo pienso que tenemos posibilidades muy buenas es decir tenemos la posibilidad de jugar a juegos y acabárnoslo y de descubrir juegos sin tener que desenfundar 60 euros o confiar en análisis sesgados como por ejemplo en este canal que soy un fanboy de mierda y todo el asco entonces puedes dedicarte a descubrir los juegos por tu cuenta sin tener que creer a pies juntillas lo que te diga la meri station hobby consolas o la plataforma digital que vosotros queráis o cualquier tolai de estos de youtube como yo soy un servidor el caso es ese claro también lo de las obsesiones de pago tiene su defecto una de las posibilidades que se abría aunque yo de momento no he visto y yo personalmente no creo que vaya a pasar pero como me lo han planteado lo digo el bueno de gabers en su directo de la noche con gabers esta semana no de la anterior yo le pregunté por el tema y él me dijo que la única cosa que le daba un poco de reparo era que si existían existiesen o en el futuro fueran a existir juegos que solo se pudiesen jugar a través de esta suscripción que bueno no lo pensé en ese momento lo he pensado ahora world of warcraft tienes que pagar una suscripción si quieres jugarlo pero bueno entiendo que la cosa es mucho más amplia que es que tengas que cogerte el xbox game pass si quieres jugar un juego que no salga en ningún otro formato lo cual insisto no creo que sea muy tal pero bueno como era una opinión en contra me gustaría plasmarla y más de alguien que me gusta bastante seguir el caso es que este el problema yo que le veo a estas suscripciones no es tanto que pueda haber juegos exclusivos que la verdad si se da el caso alucinaré pero bueno alucino con casi todo sino que cuántas suscripciones hacen falta porque claro que imagínate que este mes sale el anthem de este de electronic cars que tiene una pinta bastante chula todo hay que decirlo y la semana que viene pues te sale yo que sé supongamos que estuviese en el gears 5 no van a salir a la vez pero bueno lo digo por si acaso vale y entonces dices tú hombre lo lógico podría ser pues estoy un mes en este un mes en otro en otro mes y no sé qué entonces tu gasto en videojuegos multiplicándolo a lo grosso y suponiendo que sólo lo pilles uno por cada mes suponiendo que no te arranques y ya no entramos a hablar del golf ni del plus estaríamos hablando de 120 euros al año que vale que sería como comprarse realmente casi menos de dos juegos si bien en 70 euros los de lanzamiento vale entonces pienso que económicamente está correcto pero pero pienso que también tiene ese componente de segregación grave de jugadores es decir o tienes un grupo de amigos que hacéis lo mismo es decir oye este mes sale el anthem venga nos metemos todos a esto y jugamos todos a esto que por 10 euros la gente se lo puede permitir que está muy guay y si está la gente coordinada puede ser muy satisfactorio ahora lo estoy pensando y oye pues estaría guay montar un grupo de gente que fuera un picaflores como pues eso como yo y luego pues el mes que viene pues oye vamos a crear 5 vamos a crear 5 y entonces todos se ponen con el xbox game pass a ver tiene el peligro de que claro de que si todos hacen su plataforma de distribución de juegos de forma digital por premio pago pues que pasará con la distribución física y digital de videojuegos hombre sería muy raro que uno matase al otro o sea lo de la suscripción está muy todavía en pruebas y tal pero sería muy raro que realmente muriera alguno de los dos modelos sería muy raro entonces claro yo me veo en la tesitura de preguntarme que es mejor tener o no tener y como siempre yo no tengo ninguna respuesta clarividente y además sobre todo depende mucho de la opinión personal aunque como yo en mi infinita prepotencia tengo este canal vengo a deciros que pienso que el no tener puede ser un futuro interesante para un porcentaje importante de los juegos que van saliendo porque evidentemente ya me diréis cuántos juegos de vuestra colección tenéis ahí criando polvo digo yo yo por ejemplo me va a saber mal decirlo pero me compré el bayoneta 1 y 2 muy feliz me los acabé y los disfruté súper a tope pero salvo que dentro de poco haré un insider de él de bayoneta 1 y 2 para digamos estar en la antesala del bayoneta 3 pues no creo que voy a jugarlos mucho porque yo soy un jugador muy un pecaflores digital joder que me gusta mucho el término porque es feo la verdad es feo, mola mucho, eso es guay y poco más la verdad o sea realmente también querría hablar de esto el viernes a las 5 cuando hagamos el directo del E3 porque es un tema que me parece relevante pero de lo que sobre todo deberíamos hablar ese viernes es de esto chavales todo esto son los juegos que se han anunciado no, para este lado no, perdón para este y hay una página más incluso todas estas mierdas que estáis viendo aquí son todos los juegos que se han nombrado en el E3 y por supuesto los iremos viendo poco a poco hay cosas que han estado muy bien hay cosas que han estado muy mal pero lo importante estos juegos que van a salir un montón de ellos en diferentes plataformas algunos en todas algunos en una algunos en tal la gran pregunta es ¿merecerá la pena comprarlos? ¿o simplemente podríamos pagar la suscripción para jugarlos y disfrutarlos y olvidarnos de ellos como hacemos con la gran mayoría de ellos? ahí lo dejamos os convido a todos a que el viernes a las 5 estéis ahí para ofenderme también os invito a cualquiera que os apetezca añadirme en el Skype porque evidentemente si alguien tiene algo que opinar o alguien quiere comentar el E3 conmigo es libre de hacerlo me encantaría tener a alguien conmigo para estar recibiendo insultos en cooperativo siempre es precioso y poco más os convido a que disfrutéis de los videojuegos a tope Play Everything Peña ¡Adiós!